A su familia, a sus compañeros, a sus compañeros y a todas las personas que están llenando durante el evento de mañana es una justicia, es una justicia vamos a empezar y llenando a nuevo y llenando a su ruido ¡Gracias! ¡Gracias! Algo de un placer mientras sintiendo muy bien una gran 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 Algo de un placer que vive la maticando en los pegas Ya vengo con la vergüenza monica y ese silencio y la canción que ya no se puede estar en los pegas Otra vez, aparezca en el mismo lugar como si fuera una canción pasan las cosas y hacen pares ¡Gracias! Pues nos saca la silencio y el marincuenta, un abrazón depende jamura de las calles No hay limitada la solución, la disopena de tu amor, en esta familia mientras quieras. Todo vuelo busca de la unión de amor, quiero desfrazarlo de tanta inocencia, quiero desasuerde por desgazarlo por mi vida, echando sal en la tierra y sentando problemas. No hay limitada la solución, la disopena de tu amor, en esta familia mientras quieras. No hay limitada la solución, la disopena de tu amor, en esta familia mientras quieras. No hay limitada la solución, la disopena de tu amor. No hay limitada la solución, la disopena de tu amor, en esta familia mientras quieras. Gracias.